¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes-Benz AMG Project One de 2021 que es precisamente el AMG One y bueno, como dice el título aquí, el F1 de calle ultima sus detalles bueno, como sabemos, el hypercar más salvaje de la compañía alemana de la estrella ella se está poniendo a punto así como demuestran estas imágenes que ahora ofrece este medio, Carandriver y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, los espías de este medio, Carandriver, de donde yo siempre saco información relacionada con el mundo del deporte motor y automotriz bueno, estuvieron apostados en Alemania y han enviado unas imágenes un tanto llamativas cuyo protagonista es el Mercedes-AMG Project One, es decir, la máquina más salvaje que ha diseñado la firma alemana de la estrella para la vía pública bueno, pese a la distancia se puede apreciar una unidad de pruebas envuelta con decoración de camuflaje que trata de esconder en la medida lo posible las líneas de la carrocería del vehículo bueno, las cuales se ven casi idénticas que el modelo que apareció en el Salón del Automóvil de Frankfurt cuya edición fue en septiembre del año 2017 bueno, como sabemos, la gran parrilla delantera de este vehículo y los delgados faros delanteros se pueden ver claramente al igual que la pequeña aleta trasera que está fijamente encima de la tapa del motor bueno, sin embargo, este ejemplar no presenta los paneles fibra de carbono no impidado los deflectores Verish Ford de los monoplazas de Fórmula 1 detrás de las ruedas traseras bueno, el diseño de los pilotos traseros también es mucho más básico que la versión de producción pero probablemente se usen con fines de prueba bueno, detrás de la cabina de conducción del modelo Project One se encuentra, como sabemos, un sistema de profulsión híbrido el cual lo lidera un bloque turboalimentado tipo V8 y es precisamente la misma unidad que impulsó al Fórmula 1 campeón de la temporada 2015 del inglés Lewis Hamilton el bloque en sí es ensamblado por la división de motores del equipo Mercedes AMG F1 precisamente en Briggsworth cerca de cerca de cerca de Northampton en el Reino Unido y bueno, se espera que se produzca alrededor de mil caballos de potencia y alcance un régimen de giro de hasta 11.000 RPM en lo que está solo mil vueltas de límite del vehículo de Fórmula 1 bueno también hay cuatro motores eléctricos en este modelo estos incluyen dos acoplados al bloque térmico para mejorar el par máximo mientras que los otros dos están conectados a las ruedas de la parte delantera por lo tanto la potencia se entrega tanto al eje delantero como también al posterior bueno, lo que hace que este hypercar tenga tracción en las cuatro ruedas para esta bestia la compañía Mercedes AMG bueno, instaló una gran toma de aire sobre la cabina junto con dos conductos separados para enfriar el motor y también la caja de cambios bueno las generosas entradas en la parte delantera de este automóvil también se pueden usar para enfriar el profulsor y también los frenos bueno en el interior el modelo Project One tiene un habitáculo de la era espacial que viene equipado con una gran pantalla en lo que es la consola central y otra detrás del volante el panel al lado del conductor muestra imágenes en tiempo real desde la cámara trasera del automóvil mientras que el cuadro de instrumentos se limita a ofrecer información sobre el régimen de giro del motor y la velocidad de este vehículo bueno el volante también se ha inspirado en los monoplazas de en los monoplazas de Fórmula 1 de la firma alemana de la estrella y bueno y cuentan con luces LED para el cambio de marchas y dos controladores que se pueden usar para alternar los modos de conducción y suspensión del hypercar bueno bueno además como todos sabemos este auto bueno de este auto solamente van a haber 275 unidades que ya están todas vendidas y cada uno viene con un precio de 2,7 millones de euros algo así como eh cuatrocientos eh cuatrocientos noventa millones millones de pesos chilenos y bueno las entregas debían comenzar a finales del pasado año eh y o principio de este de este presente 2027 pero como sabemos fueron pospuestas debido a la crisis del coronavirus eh y con esto me despido adiós que me fuera chao que me fuera